No te preocupes por mí que yo estoy viviendo muy bien Ya no siento nada, no te pienso como ayer Las caricias y los besos ya no os olvidé Con amigos y botellas me la paso al cielo El tiempo lo cura todo y algo no me Las heridas que dejaste con alcohol me las curé Uno de llorado y de la mente te borré Hoy tengo a la banda tocándome todo el mes Con corridos y mujeres amanecer Ya no piensas en llamarme, no te paré Siempre nos peleábamos por puras tonterías Yo sin darme cuenta que tú ya no me querías Esperando como tonto a ver si volverías Siempre con el cuento que andabas con tus amigas Y ahora ando tomando unos tragos de tequila Me acabé la barra y no te olvido todavía No sale de mi cabeza tu linda sonrisa Siento que todo alrededor se me viene encima